Hola mi gente de Full Stop Boss, nos encontramos en el Pick Up Party de McDonald's Summer Splash y nos encontramos aquí con Jay Giles. Hola Jay, ¿cómo estás? Bien, soy muy bien, contento de estar aquí con la nueva familia con McDonald's Summer Splash que vamos a pasar la 70 aquí, cogiendo la bolsita para todo divertido. Y cuéntame, ¿qué canciones vas a cantar hoy? Porque te vas a presentar, ¿no? Claro, voy a cantar todo un esquema, canciones como el Woody, o si ella quisiera, lo que no Marte, que el nuevo sencillo, el nuevo anterior, que el nuevo sencillo anterior y el otro. Y cuéntanos, supimos que tuviste el tour en Europa, cuéntame, ¿cuál es tu memoria favorita de ese tour? Fíjate, pues la pasé increíble en Europa, todos los días fueron especiales, todas las ciudades fueron especiales, pero en realidad, todos los eventos estuvieron llenos, así que estoy muy contento con lo que está pasando en la carrera en este momento y les voy a agradecer. ¿Tienes algunos otros proyectos? Cuéntanos. Claro que sí, acabo de lanzar la trilogía que es como quien dice, la antesala del disco es un adelanto del disco de tres canciones que sale pendiente usted, el cons, y el sencillo oficial que se llama Los de la Marte. Fantástico, y ahora, dime, ¿cuál es tu comida favorita de McDonald's? Cuando tienes los munchies, ¿cuál tienes en McDonald's? Siempre me como el Big Mac, y le añado bacon, le añado bacon, y ahora, obviamente, un McClurry, me encanta el mantecado también, y las papitas que nos pedimos. ¿Un McClurry de qué? De Oreo. Ah, de Oreo, de Oreo. El clásico, de Oreo, y las papitas, I like to cook. Eh, McClurry, McClurry, McClurry. Bueno, ahora le voy a dar un saludo para tu fan de Pulsos Pau. Un saludo a todos los fanáticos de Pulsos Pau, que más de ellos te inquietan, ¿sabes? De arrive. Pro Taparón Thímソон. De vuelta, después, losобы un saludo a同편, y la producción de Pulsos hay una pressión de Pulsos y Pulsos.